bienvenidos a un nuevo vídeo a su canal cocina y cupones con cristina mis hermosas cuponeras tengan buenos días buenas tardes o buenas noches a la hora que usted esté viendo este vídeo por aquí estoy trayéndoles el circular para esta semana en la tienda de dólar general así también les voy a estar dejando saber de algunas ofertas que van a estar buenas en lo que viene siendo para esta semana en la tienda de dólar general así también les voy a estar compartiendo los cupones que ya tenemos en la aplicación de la tienda de dólar general y le hago la invitación que si es primera vez que ve uno de mis vídeos la invito a que se suscriba le dé a la campanita de notificaciones y así también me esté regalando un like vamos a ver las ofertas que tenemos para esta semana y estas ofertas comienzan el día de ahora domingo 21 de noviembre y terminan el día sábado 27 de noviembre verdad al parecer no tenemos buenos cupones en lo que vienen siendo los productos del jabón como pueden ver vamos a tener un cupón de un dólar para el thai que cuesta 7.50 cupón de dos dólares para el thai que cuesta 8 dólares 95 centavos cupón de un dólar para el suavitel downy que cuesta 4.50 cupón de dos dólares para el downy que cuesta 9.95 estos son algunos cupones que ya tenemos en la aplicación de la dólar general también tenemos un cupón de un dólar para un jabón hammer hammer que cuesta 3 dólares 50 centavos tenemos un cupón de dos dólares para el jabón game que cuesta 6.95 tenemos un cupón de tres dólares para el game fish que cuesta 13 dólares 50 centavos y también tenemos la buenísima oferta de lo que viene siendo el papel scott que esta semana lo vamos a tener a 2 por 8 dólares esto es una buenísima oferta que tenemos en la tienda de dólar general y como pueden ver aquí mismo al ladito nos anuncia que tenemos la oferta de gastas 20 y te descuentan 4 dólares instantáneamente así que esta oferta va a estar buenísima para esta semana y dura hasta para el día 27 de noviembre verdad que es para el día sábado que nos saldría mucho mejor esta compra y también tenemos un cupón digital en un swiffer de 5 dólares y el fabuloso lo tenemos compras 2 y el tercero es totalmente gratis y también lo que viene siendo el jabón downy de 20 onzas y el de 24 onzas están a dos por seis dólares esta semana también la otra oferta que tenemos es en la restauradora chic están a 6 dólares y tenemos cupón digital de 3 dólares también el cepillo colgate el 360 está a 4 dólares y tenemos cupón de 2 dólares verdad estas son algunas de las ofertas que tenemos en la tienda de dólar general la siguiente oferta que tenemos es en el aceite de la marca de la tienda de dólar general este está a 7 dólares y tenemos un cupón digital de un dólar las sopas enmatadas están a 3 por 5 dólares y también las bolsas para la basura las tenemos a 4 dólares 50 centavos la oferta que regresó nuevamente son en la azúcar morena la harina y también la azúcar blanca este regresó nuevamente la oferta pero lastimosamente con los mismos cupones de bajo valor así que eso como que no nos conviene tanto pero si usted lo necesita pues la azúcar morena está a un dólar 65 centavos hay un cupón digital de 15 centavos lo que viene siendo la harina está a un dólar 85 cupón digital de 35 centavos y la azúcar blanca está adopto a 2 dólares y tenemos cupón de 50 centavos verdad las otras ofertas que tenemos es en el cereal están a 2 por 5 dólares y estos son la marca de kellogg's y esas son algunas de las ofertas que tenemos en lo que viene siendo productos para la cocina mis hermosas cuponeras si es primera vez que ve uno de mis vídeos le invito a suscribirse que me regale un like y también que le dé a la campanita de notificaciones para que le informe cuando yo suba un nuevo vídeo si a usted le gusta este tipo de vídeos regáleme un like para yo poderlo seguir haciendo verdad estas ofertas están buenísimas para esta semana recuerden que comenzaron el día de ahora domingo 21 de noviembre y termina el sábado 27 de noviembre estos olores de la marca del clay están a compras 3 y el cuarto le va a quedar totalmente gratis mis hermosas cuponeras así que siempre les digo escanear los productos con la aplicación de la tienda de dólar general compras 4 y solamente van a estar pagando 3 dólares por los 4 olores también a otra buenísima oferta que tenemos es en los productos del febris ya que estos están a 2 por 5 dólares y para esto se están calificando lo que viene siendo el febris en spray el febris de spices y también la cera verdad estos están a 2 por 5 dólares y escaneen con la aplicación de la tienda de dólar general ya que para estos de los olores del febris no nos especifica qué olores están calificando así que yo les recomiendo escanear con la aplicación de la tienda de dólar general pero lo que viene siendo los olores del clay si nos está diciendo que son los olores de la temporada verdad también para los productos del arwick están a 10 dólares y tenemos un cupón de 2 dólares y estos son los que traen la cantidad de 5 aceititos o 5 olores después del cupón de 2 dólares nos va a quedar por 8 dólares así que ahí están estas ofertas también las velitas las tenemos a un dólar y también tenemos lo que viene siendo las cabachas los guantes y las mantitas por un dólar verdad estas ofertas comenzaron el día de ahora en la tienda de dólar general tenemos la oferta de los jabones dial que cuando gastamos 8 dólares nos van a estar descontando 2 dólares automáticamente también cuando gastamos la cantidad de 10 dólares en los productos de freeman nos van a estar descontando la cantidad de 2 dólares y estos son productos para la cara también tenemos este desodorante a compras uno y el otro al 50 por ciento de descuento para las always tenemos un cupón digital de 2 dólares nuevamente nos pusieron un cupón digital para las vitaminas de la marca de la tienda de dólar general también las cajas declines que cuestan un dólar 50 centavos su precio normal esta semana estas cajitas las vamos a tener a 4 por 5 dólares y la otra oferta que tenemos es en las carteras que las tenemos al 50 por ciento de descuento verdad estas son las ofertas que tenemos para esta semana en la tienda de dólar general por aquí les tengo yo lo que viene siendo el papel scott que lo tenemos a 2 por 8 dólares pero también tenemos la oferta de los kleenex verdad que están cuatro cajitas por 5 dólares y aquí también como pueden ver tenemos lo que dice gastas 20 dólares en lo que viene siendo scott kleenex cotonel o el viva y nos van a estar descontando la cantidad de cuatro dólares verdad si usted quiere hacer una oferta con estos productos le va a quedar a un buenísimo precio ya que los kleenex los tenemos a 4 por 5 dólares y el papel scott lo tenemos a 2 por 8 dólares verdad así que por aquí les dejo esta idea si usted quiere estar uniendo estas dos ofertas y recuerden que cuando lleguemos a la cantidad de 20 dólares en estos productos nos van a estar descontando cuatro dólares automáticamente verdad así que por aquí les dejo esta idea pero si usted quiere agarrar solo papel también lo puede hacer y estas son las últimas ofertas que tenemos vigentes durante toda la semana en la tienda de dólar general el café de la marca de folgers está a 2 por 10 dólares también los doritos los vamos a tener a 2 por 5 dólares con 50 centavos tenemos un cupón digital cuando gastamos 5 dólares en las galletas de oreo y también hay otras marcas por acá como pueden ver incluidas en esta oferta también tenemos lo que viene siendo este teléfono de la marca tcl que este su precio normal es de 39 dólares va a estar incluido en la oferta de cuatro días verdad que esa oferta comienza el día de ahora y termina el día 24 de noviembre este teléfono lo vamos a tener por 20 dólares esta oferta está buenísima en los chocolates de la marca de ferrero estos están compras dos y el tercero totalmente gratis está calificando el que cuesta 5 dólares y el que cuesta 6 dólares 25 centavos vamos a llevar la cantidad de 3 que cuestan 5 dólares por los 13 nos va a ser 15 dólares pero vamos a estar pagando nada más por 2 que son 10 dólares y el tercero nos va a quedar totalmente gratis así que vamos a llevar 3 chocolates de 5 dólares por 10 dólares verdad buenísima oferta en la tienda de dólar general no se les olvide regalarme un like son las ofertas que vamos a tener por cuatro días en la tienda de dólar general comenzaron el día domingo 21 de noviembre lunes 22 de noviembre martes 23 de noviembre y miércoles 24 de noviembre son cuatro días que tenemos de evento en la tienda de dólar general no lo dejaron para el fin de semana sino que lo pusieron desde ya ahora día domingo en la tienda de dólar general el jabón purex está a 8 dólares nos pusieron un cupón de 3 dólares también lo que viene siendo los platos y los vasos de la marca de head fit están a 2 por 7 dólares y tenemos un cupón digital de un dólar después del cupón vamos a estar pagando 6 dólares por los dos verdad y los platos que están calificando son los que traen 85 platos o los que traen 100 platos y los vasos están calificando el que trae 40 o el que trae 50 y estas ofertas también están vigentes desde el día de ahora en la tienda de dólar general hasta el día miércoles los speakers van a estar por 30 dólares y estos normalmente cuestan 50 dólares también los otros que van a estar incluidos son los que cuestan 20 dólares pero ahora los van a tener por 15 dólares también el micrófono carioque este va a estar con el 50 por ciento de descuento las películas las tenemos a compras 2 y la tercera es totalmente gratis también las sodas coca-cola van a estar a 4 por 4 dólares y va a estar incluida el spray y la fanta también las otras que van a estar a un buenísimo precio van a ser las de ginger estas van a estar y la top pepper esta van a estar a 4 por 4 dólares también los chetos van a estar a 3 por 6 dólares y la otra oferta buenísima es que si usted va a hacer algún postrecito rico y no tiene algún molde por ahí pues la tienda de dólar general tiene el 50 por ciento de descuentos en los moldes recuerden que estas ofertas comenzaron desde el día de ahora y terminan el día miércoles verdad y también este papel toalla va a estar a 2 por 8 dólares y estas fueron todas las ofertas que vamos a tener en la tienda de dólar general recuerden de que unas ya comenzaron desde el día de ahora domingo 21 y terminan el día miércoles 24 y también ya les compartí la que vamos a tener durante toda la semana y aquí les dejo los nuevos cupones que tenemos desde ya en la aplicación de dólar general no se les olvide regalarme un like suscribirse a mi canal denle a la campanita de notificaciones y si dios lo permite nos vemos en un próximo vídeo adiós y bendiciones mis hermosas cuponeras